El capítulo comienza con su gurugueto aburrido de estar comiendo maldición tras maldición. El solo hecho de hacerlo lo repugna. Tras salir del callejón se encuentra con Satoru Goyo. Contexta, este es el momento en el que la dupla invencible se quebró. Sirigo más arruinaría la historia. Así que sigamos. Vamos aún más en el pasado. En la época donde Satoru Goyo era un estudiante del segundo año. De primeras vemos a Utajime contando los detalles de una misión. Ir a una casa embrujada. Más bien una zona embrujada. Que debido al internet se hizo muy popular. Eso significa más personas que rescatar. Eso a la mamacita de Meimei le fascina. Ya que le tendrán que pagar más. La sundera de Utajime se pone a rezar. Esto no es Naruto. Entran de frente a la mansión. Asombradas las dos de ver la casa de un otaku. Al no encontrar a la maldición a primera vista. Deciden separarse. Meimei revisa la primera planta. Mientras que Utajime la de arriba. Como no. Vemos la perspectiva de la sundera. Con un poco de miedo se acerca a la primera habitación. Sin embargo no encuentra nada. De igual manera con las otras habitaciones. Hasta llegar a la última. Allí escucha un leve ruido. Se acerca a chismosear. Y no. Solo son ratas. Haciendo que la pobre sundera se vaya corriendo. Al salir alguien se le asoma. Dejándola al borde del colapso. Utajime se sorprende que Meimei haya revisado el primer piso. Cosa que no es así. Este es el primer piso. Meimei lo deduce al ver la comida en el suelo. Además de la marca que dejó. Ya ha pasado por este lugar tres veces. Están atrapadas. Utajime piensa que es una expansión territorial. No obstante no lo es. Se trataba de una barrera. Ambas se ponen a deducir el truco de este. Utajime lo comprobó al contar los pasos con la marca que hizo Meimei. El rango del bucle no está determinado. Por lo que la barrera se forma en una secuencia. Así que si corre por el pasillo a toda velocidad. En algún momento la barrera colapsará. Meimei sorprendida le da 90 puntos. Le faltó una variable más. Para que se rompa la barrera. Las dos deben correr al mismo tiempo pero en direcciones apuestas. Haciendo que las dos se pongan en marcha. Y como siempre viendo la perspectiva de Utajime. Para más placer. Al hacerlo toda la mansión es destruida. Dejando a la pobreza hundear y atrapada. Para remate el facha de Sotoru Goyo aparece en escena. No tarda un segundo en molestarla. Amor y odio. Meimei también quiere jugar. Sin embargo Sotoru solo tiene ojos para la loquita de Utajime. La sundear enojada se lo quiere madrear. Sin darse cuenta que un bicho estaba detrás. Menos mal el facha de su burugueto aparece para salvarla. Ambos no paran de molestar a la pobre Utajime. En eso aparece la waifu Shoko para calmar su actitud. Los dos más fuertes vinieron porque habían pasado ya dos días. Debido a la barrera del tiempo se distorsionó. Guarden esa frase para la temporada 4. O tal vez 5. El caso es que todo se solucionó. A menos claro. Hayan puesto el velo para que ningún humano los viera. Obviamente no lo hicieron dejando el descubierto el incidente. Haciendo que el pobre Satoru se lleve una madriza por parte de su tutor. Aún así Satoru no le hace tanta importancia. El hecho de que la gente los viera. Después de todo no pueden ver los hechizos. Ni las maldiciones. Geto no está de su lado. Las barreras se usan para tranquilizar a las personas. Cosa que a Satoru se la suda. Ya que no le gusta cuidar a los débiles. Ambos se pelean por ver quién tiene la razón. ¿Quién diría que al final sería el revés? Están a punto de pelearse. De no ser porque llegó su tutor para evitarlo. Necesita a los dos para una misión. A Shokona. Porque la muy chistosa se escapó. Aunque no cree que sean los más calificados para esta misión. El señor Tengen insistió en que sean los dos. Les hizo dos peticiones. La primera es que el señor Tengen. Tiene a alguien que es compatible con el contenedor de plasma estelar. Deben proteger a la piba. Y luego eliminarla. ¿Espera qué? Todo esto es debido a que el conjuro del señor Tengen está por reiniciarse. Él posee el conjuro de la inmortalidad. Pero no de la juventud eterna. Cuando haya envejecido por completo. Su conjuro creará un nuevo cuerpo. Y se mudará a él. Ese cuerpo dejará de ser humano. Para convertirse en un ser superior. Todo bien hasta ahí. El punto es que ese cuerpo dejará de tener conciencia. Es decir, dejará de ser el mismo. ¡Cacquilí! Cada escuela de hechicería es una barrera. Además de los conjuros de barreras de los asistentes. Con su ayuda eran fortalecidos. Por lo que no contar con su poder dificultaría todo. No habría seguridad. Y no podrían llevar a cabo misiones. Para remate existe la posibilidad. De que el señor Tengen se convierte en un enemigo de la humanidad. Por eso cada 500 años busca un nuevo recipiente. Y así reescribe la información del cuerpo. De ese modo los efectos del conjuro se reinician. Y hace mucho texto. El facha de Satoru Goyo lo explica mejor. Dejando las bromas de lado. El tutor les dice que el paradero de la chica con mala suerte ha sido filtrado. Ahora mismo hay dos grupos tras ella. El primero se hacen llamar los expertos sin maldiciones. Ellos quieren que el pobre señor Tengen se vuelva violento. Para así destronarlo del mundo mágico. Y el segundo grupo se hacen llamar la secta del consejo estelar. Que es un grupo que basa su fe en venerar al señor Tengen. Son más peligrosos que el primero. Ya que tienen mucho billete. La asimilación del señor Tengen tendrá lugar con la luna llena. O sea dentro de dos días. Hasta ese entonces tienen que protegerla. Y llevarla a Konoro Chimaru. Si fallan las consecuencias también afectarán al mundo normal. Es sin presiones. ¡Oblígame perro! Tras terminar su pequeña reunión. Satoru tiene una pequeña duda. Entiende las razones de los expertos en maldiciones de acabar con la vasija. Pero no entiende las razones de la secta estelar. Haciendo que su guru Geto le diga. Que lo hacen para que el cuerpo del señor Tengen no pierda su pureza. Vaya personaje esto. Le aclaro que la secta no son personas mágicas. Por lo que no tienen que prestarle atención. Ambos están confiados. Ya que son los dos más poderosos. Geto está de acuerdo. Aunque debería ser un poco más educado. Su cara lo dice todo. ¿Por qué no tienen que prestarle atención a mi hermano? ¿Por qué no tienen que prestarle atención a mi hermano? ¿Por qué no tienen que prestarle atención a mi hermano? ¿Por qué no tienen que prestarle atención a mi hermano? ¿Por qué no tienen que prestarle atención a mi hermano? Mientras conversan. Geto no se percató que había un regalito en la planta que estaba. No obstante, no es suficiente. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Sin embargo, no sabían que todo este drama era para confundirlos. Ya que la piba se encontraba volando en el edificio de al lado. El facha de Geto reacciona a tiempo. Lanzando sus maldiciones para ir en su rescate. Dejando como payaso al experto en maldiciones. El muy crack le reta. Yo no haría eso si fuera tú. Por el lado de Satoru. También tiene un admirador. El pibe también quiere retarle. Sin embargo, el facha de Satoru Goyo va asobrado. Mientras que del lado de la secta estelar. Ven en primera fila. Como los humildes expertos en maldiciones son derrotados. Por su lado están confiados. Ya que a punta de billetazos. Contrataron al mejor de todos. Sí, estoy hablando del facha de Fushiguro. Ahora se viene lo bueno. Y bien hasta aquí el capítulo 1 de esta obra maestra. Cada capítulo se pondrá más interesante. Así que si quieres que siga subiendo la segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Un like es suficiente. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.